Bueno, pues vamos a por el conocido aprendizaje basado en proyectos. Cuéntanos un poquito qué es el ABP, explícanoslo. Bueno, pues podemos verlo desde un ejemplo. Si nos preguntáramos cómo aprender sobre cometas, podríamos verlo desde dos enfoques diferentes. Aprender sobre las cometas o aprender a volar una cometa. Si lo que quisiéramos hacer es aprender sobre las cometas y sus características, probablemente el enfoque quedaría demasiado en el nivel teórico. La premisa de aprender a volar las cometas es la que nos daría esa doble perspectiva de enfoque teórico y enfoque práctico. Hay una finalidad dentro de esa secuencia que es la de hacer volar la cometa, además de aprender sobre la cometa. Hacer volar la cometa nos pide, en cierta medida, tener que saber sobre las cometas. Y esa es la premisa básica de un aprendizaje basado en proyectos. Todo aprendizaje teórico necesita de la práctica para fundamentarse. William Hillpatrick. Y, por supuesto, el punto de entrada a una secuencia de aprendizaje basado en proyectos. Es un punto importante a determinar y tiene mucho que ver con partir desde la práctica. Hacer volar la cometa. El alumno necesita saber que lo que vamos a aprender es a hacer volar la cometa y no sobre las cometas, aunque después también aprenderemos sobre las cometas. Y esto tiene que ver con John Dewey y la pedagogía de la acción. Ya tenemos una idea general sobre la BP, pero ¿cómo podemos emplear este enfoque metodológico? Bueno, efectivamente, aquí empieza la pregunta. Explícanos en concreto una BP, qué elementos tiene o cómo podemos llegar a ello. Muy bien. Pues aquí podemos tener un ejemplo básico de lo que significaría un aprendizaje basado en proyectos. Esto es una secuencia simple. Cuatro momentos. El propósito, buscar un propósito de aprendizaje. El objetivo, el reto de aprendizaje. Planificar para alcanzar ese reto, para resolver esa cuestión. Ejecutar lo planificado y, por supuesto, el juicio, que vendría a ser la parte vinculada con la evaluación. Y bueno, resulta pedagógicamente bastante parecido a lo que habitualmente un profe trabaja en su aula. Claro, y queremos aclararnos al viejo dilema. ¿Esto se puede aplicar en entornos digitales, que es donde nos queremos desenvolver? Vamos a verlo. Dinámicas para la búsqueda del propósito. Buscaremos herramientas que nos permitan, en cierta medida, hacer una dinámica de reflexión con nuestros alumnos. Dinámicas para la organización y planificación del trabajo. Ese propósito para el que tenemos que planificar una serie de actividades que desarrollarán nuestros alumnos, requerirán de una serie de herramientas digitales para planificar. Dinámicas para la producción o la resolución de esas cuestiones planificadas. Buscaremos, por supuesto, herramientas que nos permitan producir contenidos en versiones digitales. Y, por supuesto, dinámicas para la evaluación, que nos van a obligar a tener que recurrir a herramientas digitales que nos permitan evaluar, co-evaluar o etero-evaluar dinámicas con nuestros alumnos. Y aquí tenéis un ejemplo sencillo de algunas herramientas, algunas propuestas que podrían encajar en cada una de las cuatro fases de nuestro aprendizaje avanzado. Obviamente tendremos que manejar estas herramientas y todas estas herramientas, en cierta medida, tendrán que estar ubicadas en un entorno que nos permita, de manera controlada y de manera secuenciada, trabajar en el proceso de desarrollo, en el proceso educativo de nuestros alumnos. Gracias por ver el video.